Enquilé mi tierra hermosa Te llevo en mi corazón La capital del charango Eres el mundo fiesta de amor La capital del charango Eres el mundo fiesta de amor En ti encontré la magia La vida que hace vibrar Las cuerdas de mi charango Y el compañero de soledad Las cuerdas de mi charango Y el compañero de soledad Ay, virgen de candelaria Venía para por la vijina Bendice mi charanguito Sentimiento de amor y paz Bendice mi charanguito Sentimiento de amor y paz Bendice mi charanguito Sentimiento de amor y paz Bendice mi hermosa Bendice mi hermosa Bendice mi charanguito de amor y paz Bendice mi hermosa ¡Gracias!